¡Hola bebés! ¿Cómo están? Espero que se encuentren súper bien. Bienvenidos nuevamente a mi canal. Como pueden estar viendo, en el video de hoy les traigo este look de maquillaje inspirado en San Valentín. Van a poder recrearlo súper fácil con las cosas que tengan en su casa. Obviamente van a necesitar sombras de colores rosas, morados o del color que ustedes quieran y hacer este look de maquillaje. Yo lo hice con maquillajes de todo moda, la gran mayoría. Todo lo voy a estar dejando en la caja de información. Como pueden ver, estoy probando esta paletita que es de la colección Dreaming in Clothes. También voy a estar utilizando otros productos. Pero esta paletita nunca la había probado y la tenía guardada, así que quería hacer algún look de maquillaje poniéndola a prueba. Así que bueno, si son nuevos o nuevas en este canal, no olviden suscribirse en el botoncito acá abajo donde dice suscribirse. Y no te olvides de activar la campanita que está al lado para que YouTube te dice que es que yo suba un nuevo video y no te pierdas ninguno. También por acá te voy a estar dejando mis redes sociales para que vayas a seguirme. Y bueno, ahora sí me voy a callar la boca y vamos a comenzar con este video. Bueno, los acerqué para que puedan ver mejor este maquillaje. Voy a tratar de ser lo más rápida y simple. Voy a estar utilizando un corrector. Este corrector obviamente no es de todo moda porque odio los correctores de todo moda. Así que eso va a ser lo único que no voy a usar. Voy a ponerme este corrector de DALA que ya se borró el loguito. Y lo voy a estar aplicando con una brocha planita. Estas de Macrylan en el número 07. Y lo voy a poner en todo mi párpado móvil para que sea como pre-base y las sombras pigmenten muchísimo mejor. Fíjense que yo ya tengo las cejas hechas. Estas cejas pronto voy a estar haciéndoles un tutorial porque sé que me lo pidieron bastante. Así que por eso mismo no quería alargar tanto el video de hoy. Por eso mismo se los hice aparte. Bueno, una vez que tengamos aplicado el corrector voy a pasar con una esponjita a retocar. Está manchada porque me acabo de poner corrector en la parte de la ceja. Entonces retoco y lo uno todo bien. Que no quede exceso, que quede justo la cantidad necesaria. Este corrector seca así que no hace falta que lo sellen. Voy a poner también un poco en este otro párpado. Doy primero todo toquecitos y después difumino. Bueno, como podrán haber visto en el título de hoy voy a estar haciéndoles un maquillaje con los productos de todo moda. Van a ver algunos que no hay, pero bueno. La gran mayoría son de todo moda. Porque ganó en una encuesta que yo les hice si querían un maquillaje de San Valentín. Con pura y exclusivamente productos de todo moda o de Brasil. Y ustedes eligieron todo moda. Así que bueno. Voy a estar abriendo esta paleta que es de la línea Dreaming in Clothes. Ya pasó hace bastante, pero no la probé. Está totalmente cerrada. Vamos a abrirla. Se ve algo así. Vienen 28 sombras en esta paleta. Como podrán ver tenemos algunas que son como acá doradas, medias bronce. Tenemos grisáceas. Una que es como media negra brillosa, pero no llega a ser tan 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 negra. Tenemos marrones cálidos, neutros. Tenemos este color que es el que vamos a estar utilizando el día de hoy. Que me llama muchísimo la atención. Creo que es el que más me llama la atención de esta paleta. Porque está ahí como que... Bueno, hay que agregarle un color. ¡Pum! Le pusieron ese. O sea, como que no va con esta paleta. Pero bueno. Me tienta mucho este tono. Y también voy a estar utilizando esta paletita que tiene tonalidades rosa. Fíjense. Viene perfecta para hacer el make-up de hoy que tengo ganas. Y se llama Stere Age. También tengo una reseña donde la pongo a prueba. Les voy a dejar por acá el videito. Voy a comenzar con este tono. Que es el tono Smart. Y lo voy a aplicar en toda mi cuenca. Fíjense lo bien que pigmenta al poner un poquito de corrector. Y sin sellar. Voy a hacer toda una formita redonda. Siguiendo la parte que se nos hunde del ojo. Primero intensifico. Y después con la misma brocha difumino. Llevándolo hacia afuera. Acá en esta parte en vez de hacerlo redondo. Voy a hacerle como un ligero piquito. Pero no me voy a sobrepasar. Solamente va a llegar hasta ahí. Donde termina mi ceja. Y ahora voy a limpiar mi brocha en un trapito. Para que me quede con muy poco producto. Vean. Y vuelvo a retocar. Pueden también utilizar una brocha limpia. Pero bueno. A mí me gusta utilizar la misma. Y la voy a limpiar. Y ahora me voy a ir con la paleta Dreaming in Clause. Que es la más grandota. La que tiene 28 sombras. Y me voy a ir con este tono que está acá. A este tono le tengo mucha fe. Es la primera vez que voy a probar esta paleta. Así que espero que tenga buena pigmentación. Ok. Bueno. Esperaba un poquito más de intensidad. Pero no me quejo. Esperaba que sea como un poquito más bordeaux. La verdad es que mucha, mucha diferencia no la encuentro. Voy igualmente a usar este color. Porque ya la está. No tengo otro similar. Pero fíjense que quedó como si fuera uno solo. Y yo estaba buscando que se note una transición. Voy a volver con el corrector de Dala. Y voy a hacer un semi cut crease. Hace mil bebés que no hago un cut crease. En mi canal. Así que nada. Estoy súper emocionada. Vamos a poner. Con la misma brocha que habíamos utilizado antes. Voy a comenzar a hacer el cut crease. Y vuelvo con la esponjita a retocar todo. Para evitar cualquier exceso. Ahora de la paleta Dreaming in Close. Voy a estar utilizando este tono que está acá. Y lo voy a aplicar con mi propio dedo en el centro. Ok. Es un muy lindo color. No me impacta. Pero es bonito. Voy a agarrar el mismo color. Y voy a retocar acá en esta parte. Y ahora voy a agarrar este plateadito. Medio champán. Y lo voy a poner al principio. Wow. Este sí brilla. Este me encantó. Lo puse como pude. Ahora voy a retocar con la brochita. Y lo voy a unir con el centro. Acá abajo. No se preocupen. Voy a estar limpiando todo. Por algo no me puse base ni nada todavía. Y al final voy a estar poniendo un poco de la misma. Del prince. Ahora con una brochita bien, bien, bien finita. Que esta es para hacer dibujitos en las uñas. Voy a estar volviendo a tomar el mismo color que habíamos utilizado antes. Y le voy a dar más profundidad al corte. Pintando bien sobre la línea. Voy a poner un poco de corrector. Para hacer la parte de abajo. Bueno, para la parte de abajo voy a estar utilizando una brocha biselada. Pueden utilizar la que a ustedes se les sea más cómodo para acá la parte de abajo. Y voy a tomar el color este de la paletita de Dreaming Claws. Y lo voy a empezar a poner debajo, bien pegadito a la pestaña. Y lo voy a terminar uniendo con el final. Me voy a ir con este tono que es el tono Smart. Y ahora voy a irme con este tono de la paleta. Solo un poquito para dar un poco más de profundidad. Bien pegadito a la pestaña. Y por encima le vuelvo a poner este color como medio verde. Bueno, ahora voy a poner pestañas postizas. Y estoy utilizando estas de la marca The Pop. Que viene en este empaque. Y estas las consiguen en el showroom de Carla Makeup Baire. Saben que tienen 10% de descuento con mi código. Que es Melina Quirova. Bueno, ahora voy a ponerme máscara de pestañas en las pestañitas de abajo. Y esta máscara de pestañas es de la marca Mia Make. Bueno, espero me puedan disculpar con todo mi corazón. Acaba de saltar algo en la cámara que me decía como error no sé qué. Y no se guardó el video donde yo me hacía el rostro. Pero les voy a decir lo que utilicé. De base estoy utilizando esta de Real Beauty. Es el número 02. Es un poquito más oscura que mi piel. Pero no creo que se note tanto. Como no tengo polvos para sellar. Utilicé estos de la marca Glow Me Up. Y antes de la base utilicé este producto que viene con formato gotero. Iridescente y tiene vitamina B3. Ahora voy a pasar a hacerme el contorno. Para hacerme el contorno voy a estar utilizando este producto que lo amo. Y lo súper súper recomiendo siempre. Por acá me dice que es un polvo compacto. Pero yo lo utilizo como bronzer. Porque me queda genial para mi tipo de tono. Esperen que no lo puedo abrir. Vean lo que es. Yo lo amo. Van a ver ahora lo potente que es. Como que vos lo ves así y decís. Es medio clarito. Pero van a ver cómo queda. Con la brocha de Geraquino que es la 105. Voy a estar tomando del producto. Fíjense el color que me va dejando. Súper lindo. Y yo me lo suelo llevar hacia la parte de los. Cachetes. Para darle un poco más de intensidad. Y que después cuando ponga el rubor se combinen. Con la misma brocha me paso debajo de la nariz. Debajo de los labios. Y en la frente. Ahora antes de pasar con el iluminador. Me paso esta brochita. Que no tiene nada. Y he terminado como de difuminar bien. Para que quede todo bien, 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 bien integrado. Ahora voy a pasar con esta paleta de Dreaming in Clothes. También de todo moda. Y voy a estar utilizando iluminador. Voy a empezar con este rosita. Vean qué bonito que es. No, no, no. Es una locura. En la punta de la nariz. Acá el comienzo. Voy a poner un poco en el arco de copido. Como no me puse rubor. Voy a estar tomando este rosita de la paleta. Y vean qué bonito color. No, no, no. Me encantó para rubor. Necesito que saque todo moda. Este tono para rubor. Me muero. Es muy lindo. Saben que no tengo ni un labial de todo moda. Acá cerca. O sea, no tengo ninguno. Así que lo que voy a estar haciendo. Es poniéndome uno que yo tengo acá. Acá es medio rosita. Pueden aplicar el que ustedes quieran. Pueden aplicar un nude. Un rosita. O lo que ustedes quieran. Pero yo siento que este va perfecto. Este es de la marca Mari María Makeup. Y es el tono Frosty. Lo voy a pasar a difuminar con mi propio dedo. Y voy a agregar este gloss. Que es iridescente. Por encima. Bueno. Ya tengo el maquillaje listo. Ahora voy a empezar a peinarme. Y voy a hacer las tomas más final de este maquillaje. Así que ahora volvemos. ¡Suscríbete al canal! Y bueno bebés, llegamos al final de este video Espero que te haya gustado muchísimo Si te gustó no te olvides de dejarme tu like Sabes que me ayudas un montón Suscribiéndote en el botoncito de acá abajo Donde dice suscribirse Y tampoco te olvides de activar la campanita que está al lado Para que YouTube te dice cada vez que yo suba un nuevo video Y no te pierdas ninguno Voy a hablarles acerca de esta paletita Si bien probé, las sombras satinadas son increíbles Me gustó mucho este tono que lo utilicé de rubor O sea, fíjense cómo me quedó Me encantó cómo se combinó con el bronzer O sea, fue una increíble combinación Más para este look de maquillaje Que llevaba todo como rosadito Así que nada, lo amé El resto de las sombras no pude probarlas Ni swatcharlas porque son demasiadas Siento que es demasiado para una paleta Sin nombrar a esta Porque esta como que no me gustó mucho Pero de todas las demás Siento que es la que más pigmentación tiene Así que, no sé La súper recomiendo realmente Pero no sé si vale tanto la pena Porque son demasiadas sombras Y no es tan fácil de transportar Así que, no sé Después quiero aclarar algo Que yo sé que ya hay un video Donde yo pongo a prueba esta paleta Esta paleta la probé hace un par de meses No sé cuántos No sé si dos o tres Pero probé esta colección de Dreaming in Claws Que sacaron esta paletita Y si bien había probado esta paleta Y dije que me gustó No la volví a usar Les voy a ser sincera No la volví a usar Porque tengo un montón de iluminadores Y siempre agarro los que ya están usados Y todo lo nuevo lo dejo como para después Bueno Les quiero decir De que me volví a enamorar de esta paleta O sea, quiero que vean Este iluminador No, 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 no Es Lo amé Lo amé sinceramente Y los tonos que más me gustaron Fueron estos dos Que son los más claritos Que son ideales para mi tipo de piel Estos dos los noto como un poco Como que se notan Cuando te los pones Y este iluminador Lo amé Sinceramente Si encuentran esta paleta Se las mega recomiendo Y por eso mismo quería Otra vez Mencionarlo Porque Es muy bueno Así que bueno bebés Espero que este look Les haya gustado Que lo usen Si lo usan para San Valentín O si lo quieren recrear Etiquetenme en Instagram A mí me encanta ver Todos sus maquillajes Así que bueno Nada bebés Nos vemos en otro video ¡Chau!